Gente, Ayabaca es una de las ciudades más bonitas que, bueno, a mí me gusta particularmente porque he vivido acá y bueno, se come bien, hay buenos sitios para visitar y todo y en verdad les recomiendo, les recomiendo venir a Ayabaca, bueno, ya ahora que se reactive el turismo la idea es que lo hagan bien y con el protocolo como han visto y que todo vaya mejor que va volando, llégale este recuerdo a mi amada Paloma mensajera que va volando, llégale este recuerdo a mi amada Dije que por su amor estoy sufriendo sin tener consuelo ni esperanza Dije que por su amor estoy sufriendo sin tener consuelo ni esperanza ¿Alguien se hace? Sí ¿Alguien se hace? Sí Hola, sí, ahora me voy a llamar algo ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!